Por ahí tenés mucha suerte de que te dicen, che, en mi casa tengo los juguetes de niños, los amigos, y ahí vas y levantar, se llama en la jerga, levantas lotes, entonces vas y compras, compras todos los juguetes y de ahí te vas haciendo de figuras. Y entre esas figuras a veces vienen tesoros, como es este que tenemos acá, que es este, justamente es Cobra Can camuflado, que esa figura es buscada internacionalmente. Eso es una réplica, no es la figura original, la figura original está entre los 1500 y 2000 dólares, es una figura muy buscada, porque solo se fabricó en Argentina, con licencia Mattel, bajo la fábrica de Top Toys, que es la que fabricaba acá en Argentina. Entonces, ¿qué pasa? Los coleccionistas de todo el mundo lo buscan, eso es un dato. Y después, bueno, tenemos Tortugas Ninja, Halcones Galácticos, después tenemos Guerreros del Mañana, Guerreros del Mañana son estas figuritas muy simpáticas de plástico inflado que hizo el maestro Guillermo Zanolco, y eran los He-Man económicos en esa época. Quizás no podían, nuestros papás no nos podían comprar un He-Man, porque realmente, bueno, nunca fueron baratos, digamos, y bueno, y se podía acceder a Guerreros del Mañana, que era como la copia argentina de los He-Man, de los Masters of the Universe. Bien, me decís desde los 11 años que yo que soy coleccionista, ¿cómo empezaste? Mirá, dicho por desgracia, soy hijo único, tenía una hermana que falleció, pero después quedé solo, y yo tengo registro, digamos, eso me facilitó que yo dejaba el muñeco acá y seguía estando acá, nadie me lo tocaba. Eso facilita mucho, porque, digamos, la figura vale más o vale menos, si está completa, si tiene el accesorio, muchas veces el armita tiene el mismo precio que el muñeco en sí, o lo duplica, depende lo difícil que sea, porque no nos olvidemos que son cosas que tienen 40, 35, 40 años, ya hoy en día. Bien, bien, bien. Hay uno que explotó la serie, que es la serie animada, esos dos Batman que están ahí son emblemáticos. Los halcones galácticos, tenemos acá un ejemplo, el Capitán Telescopio, que está prácticamente nuevo, este salió de la línea de Antex, hay algunos lotes que se van encontrando. Bueno, hay figuras realmente que son hermosas y son hermosas para coleccionar o para empezar la colección. Gracias. Gracias.